Allá en esas casas había un traspatio, que era una especie de traga luz donde no había acceso. En ese traspatio simplemente teníamos como las ventanas albercadas de los vecinos que estaban en ese conjunto de casas duplex. Y solamente tenías la entrada de luz donde amanecía, pues se alumbraba por ahí también la propiedad de una parte, vamos a ponerlo lateral derecha. Yo a la mujer la veía en esa ventana afuera, en ese traspatio. Y la verdad es que la sensación era, hoy lo puedo estar con más ligereza, pero me costó mucho incluso hablar de esto. La verdad oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad. No es malo, pero pues uno ya está grande, ¿no? Uno ya está grande, exactamente. entonces este bueno desde el primero la primera noche fue visualizar una mujer descarnada ahora yo te lo puedo contar así con todos sus clasificaciones y contextos y por qué se ve así incluso ya es un análisis y un auto análisis del por qué la obvia sin entonces un niño de cuatro años de edad que identifica perfectamente que es una mujer y que es un hombre que identifica su padre su madre sus hermanas pues tienen simplemente la sincronía de cómo ser un hombre cuando yo vi a esta mujer la de describir como mujer porque así la ve y con un cabello muy largo con con la piel como si estuviera escurrida por por quemada y en la primera en la primera experiencia no solamente atreverla sino gritar entonces cuando ésta gritaba yo lo escuchaba como si la tuviera aquí al ladito ella te gritaba y gritaba y me observaba porque veía que al momento que yo abrí a los ojos veía su expresión hacia la nada es como si viviera hacia casa porque de repente volteaba la miraba hacia mí y gritaba su intención de gritar era gritarte a ti entonces no siempre la vi fuera de la habitación la habitación de la habitación de mis padres yo dormía con mis padres no porque no podía conseguir el sueño las primeras noches fue incomodidad del sueño no podía conciliar el sueño perdón por eso no es bueno fumar y en lo que compende lo que es la cámara estaba la cámara la cámara de mis padres y enfrente había una alguna de un espejo salías de una puerta y entrabas a un pasillo largo las casas eran del tipo duplex para que la gente son casas de un solo piso donde todo en el solo piso están todas las habitaciones a la comida posible bueno allá en esas casas había un traspatio que era una especie de traga luz donde no había acceso en ese traspatio simplemente teníamos como las ventanas altercadas de los vecinos que estaban en esas en ese conjunto de casas duplex y solamente tenías la entrada de luz donde amanecía pues se alumbraba por ahí también la propiedad de una parte vamos a ponerlo lateral derecha yo a la mujer la veía en esa ventana afuera en ese traspatio y la verdad es que la sensación era hoy lo puedo estar más con más ligereza pero bueno me costó mucho incluso hablar de esto debo decirte y tu ayuda de grandes amigos que también son yo sé que no es ético pero que me ayudaron también a poder liberar esto que ahora yo lo entiendo que lo tienes reprimido porque te causó un trama porque te causó miedo porque está dentro de tu subconsciente y bueno eso es un poco más complejos pero pues también me ayudaron como a sacarlo ¿no? como a externarlo y platicarlo con lujo de detalle entonces esta mujer simplemente abría los ojos bueno yo abría los ojos y ella estaba viendo como hacia la luna del espejo y automáticamente me volteé a ver y gritaba y así fueron varias noches subsecuentes lo más curioso del asunto y lo más impresionante pues uno podría pensar terrores nocturnos ¿no? que es lo primero que les pasó en la cabeza a mis padres en ese entonces no estaba el término de terrores nocturnos sino eran pesadillas a causa de algo que lo espantó y demás ¿no? pero por ejemplo ¿tú qué pasaba? o sea ahí te digo ya estabas despierto llorabas gritabas le decías a tu papá papá o fantasma o algo o te quedabas no podías decir nada ¿qué pasaba? gritaba y automáticamente incluso yo despertaba a mi papá jalando de los cabellos de la desesperación sí, desesperado o sea era un pánico y era así me agarraba a mi papá del nerviosismo y dije ¿qué pasó? en el grito mi mamá me abrazaba, mi papá tranquilo soñaste feo, no sé qué, bla, bla pero algo algo pasaba en esa casa o sea yo lo que les puedo decir es que la raíz de todo no solamente es que yo haya sido testigo de estos hechos sino también ya con el paso del tiempo después de muchísimos años en la familia se comentó de esa casa y en la familia vivieron cosas mis hermanos, vivieron cosas o sea vivieron situaciones que no podían explicarse o sea no solamente era yo sino también era un ataque subversivo con todos los demás la diferencia es que yo estaba vulnerable más porque tal vez tenía la percepción de esta sensorial abierta ¿no? abierta como antena y en un lugar donde hay actividad pues es como una fiesta que te están invitando a la fiesta y pues tú asistes entonces este pues bueno pasó incrementando hasta que llegó un punto en que yo soy el más pequeño de mis cinco hermanos y mis hermanos ya iban a la escuela recuerdo que mis dos hermanos, los mayores ya iban a la secundaria y nosotros usamos a la primaria este nos llevamos dos años de diferencia entonces este yo me quedaba solo fíjate hay algo que hoy perfectamente lo entiendo y el por qué la aberración que yo tengo yo tengo aberración con la nata la leche en la nata a mí me causa incluso asco ok pero tengo esa aberración y hay un por qué evidentemente mi mamá me dejaba medio descansando para que ella llevase a todos los chamacos a la escuela mi padre estaba trabajando y yo me quedaba solo estamos hablando de 7.30 de la mañana la entrada de las 8 de la mañana en la época de los 80 y me acuerdo perfectamente porque yo sabía en qué momento mi madre me dejaba solo aunque yo estuviera dormitando con mi mamila entonces mi biberón estaba así y yo y pasaba en la nata mi garganta y era en el momento como diciendo ya estás solo ¿sabes? ok recuerdo lo tengo tan nítido y ese sabor y esos trozos de nata pasado por mi garganta me daba un asco pero era un asco relativo con el miedo ajá y eran las 7.30 de la mañana recuerdo que las primeras mañanas me incorporaba y lo primero que vi en el espejo era esta mujer exacto sí, o sea, sí estuvo muy hondo o sea, estuvo a nada que yo me hospitalizaban por algún problema psicológico pero entonces, como dices tú, te pasaba seguido y tus papás buscaron hacer algo o nada más te tranquilizaban sí, sí hubo, sí hubo una ayuda yo, de lo que recuerdo había un doctor que le llamaba le decían el doctor Longinos tenía una clínica por Lagrenjas, México me acuerdo que pues más de dos ocasiones llegué a ir a su consultorio fíjate, esos recuerdos cuatro años tengo esos recuerdos tan nítidos y tan vivenciales porque todo eso me marcó yo te lo puedo decir en estos 43 años que tengo que los recuerdo así fehacientemente incluso la clínica del doctor Longinos me acuerdo perfectamente que tenían los cuadros bien locos en esos cuadros había como una especie de simulación o una especie de demostración de la salida del cuerpo en una proyección astral, por así decirlo o sea, sí como que de alguna forma la gente incluso que me vio estuvo involucrada en esto, ¿sabes? o sea, en algún punto el doctor Longinos también le gustaba este rollo o por lo menos le atraía para tenerlo en el cuadro de su clínica una imagen de proyección astral pero su cuadro de proyección astral era tétrico no era como el que hoy lo pintan bien bonito y en una clínica de un hospital era el adecuado, ¿no? o sea, estabas así como diciendo ¿se murió o se proyectó, no? Exacto o sea, ¿se murió mal plan? o está proyectándose y está teniendo un mal viaje también, ¿no? Así de loco estaba bueno, doctor Longinos convocó a uno de sus amigos que fue un psicólogo un psicoterapeuta y tú con cuatro añitos yo con cuatro años y me atendió ¿y? Ajá ¿Llegaron a alguna conclusión? Estaban en proceso de atenderme yo de esas consultas casi no recuerdo todo pero sí recuerdo mucho que decían que es una etapa una etapa, una etapa, una etapa, una etapa y recuerdo perfectamente que Longinos esa imagen nunca se me olvidó Longinos era un señor rebordete este españolón unos lentes de botella y con su pulpo yo creo que por eso fumo a lo mejor se quedó programado así y decía no, no yo me acuerdo que incluso se veía en las cadenas y decía no es que debe ser otra cosa o sea, en su cara yo veía que te había duda ¿me explicó? de lo que me pasaba y pues veía también el rostro sombrío de mi madre la preocupación y mi padre no tenía que ver una explicación o sea, de alguna forma si hubo una tensión ya no recuerdo específicamente todas las puntas pero pues el terror estaba presente siempre en esa casa yo recuerdo perfectamente que incluso en una plática porque ya mi padre estaba construyendo la otra casa de mi luna entonces le dijo apúrate apúrate porque no podemos estar aquí para cambiarnos ya claro esas pláticas las recuerdo perfectamente porque quedaron grabadas y porque yo sabía por qué no queríamos estar ahí ¿no? porque y ya no te pasaba nada más a ti o sea, les empezó a pasar a todas las personas que vivían ahí en esa casa ¿no? como bien dices y bueno y entonces perfecto nos estás comentando todo esto cómo comenzó y estos ataques bueno no sé si se pudieran decir ataques o o o o que porque tu percepción estaba abierta pero pues esa señora me parece que la tomó como marca personal contigo ¿no? entonces ¿cómo cómo se dio? o o o o ¿cómo es que se detuvo esta situación? nos cambiamos de casa de hecho yo ¿se cambiaron y se detuvo? se detuvo se detuvo pero yo ya traía el miedo claro o sea tu percepción igual y de que tú viviste esa experiencia están latentes todavía por eso yo lo platicaba en el podcast o sea no es lo más viable es no focalizar no concentrarte en ese episodio y seguirte enganchado pero como le dices a un niño de cuatro años que no se ha enganchado que lo atarró por un cierto tiempo que no tan poquito ¿no? últimamente ¿no? yo incluso hay tantas variedades de fenomenología que me pasaron en la mañana más que en la madrugada en la mañana ver como incluso escuchar se me sensibilizó un poco más el oído porque yo escuchaba los pasos de mi mamá yo sabía cómo abría la reja yo sabía cómo cerraba la reja yo sabía que era yo identificaba a mi padre identificaba a mi tío por ejemplo ¿no? entonces este pero con el oído y esto se crea gracias a que pues estás alerta lo que hace el cerebro humano es ponerte alerta y tratar de buscar una explicación para que no te afecte entonces en evidencia en un niño pues como cómo le explico en su subconsciente y subconsciente cómo se explica que eso que está viendo es real o no es real ¿no? pero bueno tan real fue que le sucede a todos los demás yo recuerdo que en esas mañanas llegaba a ver una vez llegué llegué a ver cómo en el espejo se me desprendía la piel como si estuviera quemada en esas en esas en esas mañanas terroríficas ya me pasaba en la mañana ¿pero eso fue una pesadilla o fue fue literal tú te estabas viendo en el espejo? fue de esas veces que escucho la reja tengo el trago amargo de la nata ajá los ojos escucho la reja cuando se cierra y cuando me pone la llave y en ese momento estoy solo me incorporo y lo primero que veo me veo al espejo y me veo como me empiezo a desencarnar no, si la tenían era un ataque sí, sí, claro o sea la tenían marca personal contra ti o sea, literal pero no sería mi querísimo Antonio porque ya metiéndonos en el tema de la espiritualidad las almas y todo que estos seres sabían que tú tenías esta capacidad y que probablemente tú podrías empezar a dedicarte a esto y que muchas personas podrían ir contigo mira no sé si fuese como una especie de elegido como lo estás estornando como una especie de elegido no me quiero dar en la conectación de así pero sí sí se dan teman ahorita que las entidades que están conscientes de su muerte que identifican a un niño que está vulnerado y le van a hacer lo que me te imaginas o sea si hay entidades malas entonces eso es una realidad y es cuando uno como investigador tiene que definir tiene que incluso hacer una distinción entre una manifestación de corte de mensaje ¿no? de que simplemente se quiere manifestar por dar un mensaje y otra manifestación que te quiere dañar y hasta posiblemente te quiera matar imagínense los sustos nosotros nos hemos encontrado con casos que mueren de impresión de su alumín entonces sí está o sea sí está delicado el asunto ¿sabes? de misión de misión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.